En Venezuela, el chavismo continúa con la pretensión de disolver el parlamento de mayoría opositora tras evaluar solicitar su abolición ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para los opositores es un disparate y una maniobra de distracción que de concretarse dejaría al descubierto aún más el carácter dictatorial de Nicolás Maduro. Nicole Koster, periodista en la TN24 en Caracas, tiene el informe. Hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional. Hidalgo Bolívar fue exgobernador del Estado de Aragua por el chavismo. Militó en las filas de la oposición. Estuvo acusado por la propia revolución de corrupción y sustracción de dinero. Él es el mismo que hoy reaparece en las pantallas para solicitar desintegrar el parlamento junto con el gran polo patriótico. Por usurpación de funciones, por violación de la constitución en leyes que no corresponden, por traición a la patria en abuso de autoridad en política exterior. Pedimos que la abolición sea acompañada de una convocatoria a elecciones parlamentarias. Para los diputados opositores, de concretarse esta pretensión quedará en evidencia aún más el carácter dictatorial del gobierno. Echenle pierna. Si lo hacen, estaremos cada vez más claros en el mundo entero que esto no es un régimen democrático. Y lo que estarán es afianzando aún más y acortando aún más el tiempo de duración de este gobierno. Una muestra señalan de la desesperación que arropa al régimen de Nicolás Maduro, producto del avance en la solicitud del referéndum revocatorio y la presión popular. Están desesperados porque cada día se ven más ahorcados por la presión popular y lo que viene siendo la agenda del referéndum revocatorio. Y este tipo de actitudes del gobierno solo son más patadas a la mesa para tratar de impedir lo que viene avanzando y viene creciendo de manera constituyente. Los opositores piden no desviar la atención del revocatorio presidencial. Señalan que los venezolanos sí desean un cambio, pero de modelo, que comience con la sustitución del presidente. La gente quiere un cambio de modelo. La gente quiere un cambio en las políticas nacionales. La gente no está pidiendo cambio en la Asamblea Nacional. Pero vamos a hacer lo siguiente, señor Didalco. Le tomamos la palabra. No solamente pida la disolución de la Asamblea Nacional, pida también elecciones generales. Vamos a hacerlo. Vamos a una mega elección. Que se elija presidente, que se elija la Asamblea Nacional, que se elijan los gobernadores de Estado, que se elijan los alcaldes de Venezuela y vamos a ver cómo le van a quedar los giros al gobierno. La oposición ha sido enfática al señalar que si se da en Venezuela una nueva elección del parlamento, el chavismo perdería los curules que actualmente posee. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24. Nicole Colster.